hola a todos cómo están buenos días 12 12 pm aquí en mar del plata argentina les mando un abrazo inmenso para todos tengo saluditos para aquí sus para edwin lagos de honduras también para evelyn fabián génesis y ruth de panamá y a todos por supuesto un abrazo a la distancia vamos al cuento directamente hoy tengo un cuento hermosísimo antes quiero decirle que no se olviden que el 27 ahora el sábado vamos a festejar los cuatro años consecutivos de los cuentos de rodo les agradezco un montón todos los mensajes todas las cosas tan lindas que ustedes demandan por el cumple y además de los vídeos que me están mandando para de saludos así que yo los voy a los voy a poner junto con el cuento con el cuento del sábado y algunos cuentos sus siguientes también bueno vamos al cuento es de este gran escritor argentino médico además psicodramaturgo nos referimos al maestro a jorge bucay que escribe fantástico unos cuentos hermosísimos que nos dejan siempre para pensar y para reflexionar en este caso elegí el portero del prostíbulo de jorge bucay no había en el pueblo un oficio peor conceptuado y peor pago que el de portero del prostíbulo pero qué otra cosa podría ser aquel hombre de hecho nunca había aprendido a leer ni a escribir no tenía ninguna otra actividad ni oficio en realidad era supuesto porque su padre había sido portero de ese prostíbulo y también antes el padre de su padre durante décadas el prostíbulo se pasaba de padres a hijos y la portería también se pasaba de padres a hijos un día el viejo propietario murió y se hizo cargo del prostíbulo un joven con inquietudes creativo y emprendedor el joven decidió modernizar el negocio modificó las habitaciones y después citó al personal para darle nuevas instrucciones al portero le dijo a partir de hoy usted además de estar en la puerta me va a preparar una planilla semanal allí anotará usted la cantidad de parejas que entran día por día a una de cada cinco le preguntará cómo fueron atendidas y qué corregirían del lugar y una vez por semana me presentará esa planilla con los comentarios que usted crea convenientes el hombre tembló nunca le había faltado disposición al trabajo pero me encantaría satisfacerlo señor balbuceó pero yo yo no sé leer ni escribir cuánto lo siento como usted comprenderá yo no puedo pagar a otra persona para que haga esto y tampoco puedo esperar hasta que usted aprenda a escribir por lo tanto pero señor usted no me puede despedir yo trabajé en esto toda mi vida también mi padre y mi abuelo no lo dejó terminar mire yo comprendo pero no puedo hacer nada por usted lógicamente le vamos a dar una indemnización esto es una cantidad de dinero para que tenga hasta que encuentre otra cosa así que lo siento que tenga suerte y sin más se dio vuelta y se fue el hombre sintió que el mundo se derrumbaba nunca había pensado que podría llegar a encontrarse en esa situación llegó a su casa por primera vez desocupado qué hacer recordó que a veces en el prostíbulo cuando se rompía una cama o se arruinaba una pata de un ropero él con un martillo y clavos se las ingeniaba para hacer un arreglo sencillo y provisorio pensó que ésta podría ser una ocupación transitoria hasta que alguien le ofreciera un empleo buscó por toda la casa las herramientas que necesitaba sólo tenía unos clavos oxidados y una tenaza mellada tenía que comprar una caja de herramientas completa para eso usaría una parte del dinero recibido en la esquina de su casa se enteró de que en su pueblo no había una ferretería y que debía viajar dos días en mula para ir al pueblo más cercano a realizar la compra qué más da pensó y emprendió la marcha a su regreso traía una hermosa y completa caja de herramientas herramientas no había terminado de quitarse las botas cuando llamaron a la puerta de su casa era su vecino vengo a preguntarle si no tiene un martillo para prestarme mire sí lo acabo de comprar pero lo necesito para trabajar como me quedé sin empleo bueno bueno pero yo se lo devolvería mañana bien temprano está bien a la mañana siguiente como había prometido el vecino tocó la puerta mire yo todavía necesito el martillo porque no me lo vende no yo lo necesito para trabajar y además la ferretería está a dos días de mula hagamos un trato dijo el vecino yo le pagaré a usted los dos días de ida y los dos de vuelta más el precio del martillo total usted está sin trabajar qué le parece realmente esto le daba un trabajo por cuatro días aceptó volvió a montar su mula al regreso otro vecino lo esperaba en la puerta de su casa hola vecino usted le vendió un martillo a nuestro amigo sí yo necesito unas herramientas estoy dispuesto a pagarle sus cuatro días de viaje y una pequeña ganancia por cada herramienta usted sabe no todos podemos disponer de cuatro días para nuestras compras el ex portero abrió su caja de herramientas y su vecino eligió una pinza un destornillador un martillo y un cincel le pagó y se fue no todos disponemos de cuatro días para compras recordaba si esto era cierto mucha gente podría necesitar que él viajara a traer herramientas en el siguiente viaje decidió que arriesgaría un poco del dinero de la indemnización trayendo más herramientas que las que había vendido de paso podría ahorrar algún tiempo de viajes la voz empezó a correrse por el barrio y muchos quisieron evitarse el viaje una vez por semana el ahora corredor de herramientas viajaba y compraba lo que necesitaban sus clientes pronto entendió que si pudiera encontrar un lugar donde almacenar las herramientas podría ahorrar más viajes y ganar más dinero alquiló un galpón luego le hizo una entrada más cómoda y algunas semanas después con una vidriera el galpón se transformó en la primera ferretería del pueblo todos estaban contentos y compraban en su negocio ya no viajaba de la ferretería del pueblo vecino le enviaban sus pedidos él era un buen cliente con el tiempo todos los compradores de pueblos pequeños más lejanos preferían comprar en su ferretería y ganar dos días de marcha un día se le ocurrió que su amigo el tornero podría fabricar para él las cabezas de los martillos y luego porque no las tenazas y las pinzas y los cinceles y luego fueron los clavos y los tornillos para no ser muy largo el cuento sucedió que en diez años aquel hombre se transformó con honestidad y trabajo en un millonario fabricante de herramientas el empresario más poderoso de la región tan poderoso era que un año para la fecha de comienzo de las clases decidió donar en su pueblo una escuela allí se enseñaría además de lecto escritura las artes y los oficios más prácticos de la época el intendente y el alcalde organizaron una gran fiesta de inauguración de la escuela y una importante cena de agasajo para su fundador a las postres el alcalde le entregó las llaves de la ciudad y el intendente lo abrazó y le dijo es con gran orgullo y gratitud que le pedimos nos conceda el honor de poner su firma en la primera hoja del libro de actas de la nueva escuela el honor sería para mí dijo el hombre creo que que nada me gustaría más que firmar allí pero yo no sé leer ni escribir yo soy analfabeto usted dijo el intendente que no alcanzaba a creerlo usted no sabe leer ni escribir usted construyó un imperio industrial sin saber leer ni escribir estoy asombrado me pregunto que hubiera hecho si hubiera sabido leer y escribir yo se lo puedo contestar respondió el hombre con calma si yo hubiera sabido leer y escribir sería hoy portero del prostíbulo aquí termina el cuento y qué mensaje nos deja te los dejo a ustedes para reflexionar y después me hacen los comentarios es hermoso el mensaje bueno el portero del prostíbulo de jorge bucal nos vemos mañana a la misma hora en el mismo lugar para un cuento nuevo un abrazo para todos